Tengo ganas de bailar en nuevo compás Y sé todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar El ballón ¿Y tú por qué no cantas, eh? Estoy pensando Mucho piensas tú No sé, no sé cómo te va a ir en la vida Ay, que es un místico hombre Se caga pensando que va a cometer pecado mortal Que no, es que está enamorado ¿De qué? De una niña viven de Valencia Se llama Marisa Es hija de una señora que ha venido a tomar las aguas al pueblo ¿Qué tendrá que ver el amor con el sexo? Eso es el miedo a la mujer Venga, un trago de coñac Como los legionarios cuando van a atacar con la bayoneta Yo me la he meneado tres veces Para aguantar más tiempo con la puta Yo ya lo he pensado Pero como cada vez que me haga una paja pierde el Valencia La última vez le he metido un 4-0 A ver si está la merche La culo hierro Esa te desvirga de maravilla, ya verás Primero paramos en el Rosales Así se va calentando ¡Qué juventud! ¡Ja, ja, ja! A ver cómo te portas Aquí invito yo a Champagne Luego las putas, cada uno paga la suya Sí A ver, tú, ¿cuánto dinero llevas? Eh, 300 pesetas ¿Qué basta? Préstame 100, luego pasaremos cuentas Vale Como sois menores de edad Colocaos detrás y dejadme hablar a mí ¿Listos? Sí Tranquilos que yo aquí soy el amo Adelante Mira el ganado que te traigo Vale Es tu reto Y todo lo que ha salido detrás de la cortina Como dice para mí Manuel Qué nombre tan bueno Que no te me escapa Y como es que nunca te había visto por aquí Qué buenas están, cago en Dios De categoría De categoría Ven conmigo, cariño Vamos a sentar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ya tenga Para excitarme Pensaba en las caderas de Silvana Mangano Pensaba en el lunar que Marily Monroet tenía Junto a la comisura de su boca entreabierta Pensaba en los muslos de Jane, la mujer de Tarzán Pensaba en las tetas de Gracia Imperio A la que una vez había visto en el Teatro Ruzafa Para excitarme Nunca pensaba en Marisa Porque ella, para mí, era un ángel Mirad, las bragas Las banderas del ejército enemigo ¿Estáis preparados? Sí A ver si no me dejáis mal Aquí hay que dejar el pabellón muy alto Champal, ha sido el champal El que con crío se acuesta Mira, el hijo del carnicero Igual viene de putas Qué va, hombre, qué va Es que el hospital está ahí detrás, coño Siéntolo de tu hermano ¿Qué dicen los médicos? Pronóstico gravísimo, han dicho Bueno, pero el Tomasín es fuerte Más fuerte era el hijo puta del toro Oye, que cuando terminen estos Nos vamos al pueblo Si quieres algo, dilo Ahora sí, desacapito Tú, ¿qué tal? Regular Vamos, puñeta Que no se diga ¡Esta, chaval, que eres un fenómeno! Míralo Un poco de coñac que hay que nutrir Que tiene bicarbonato ¿Os habéis mutado? Sí A la Manuel, venga Me acaban de llegar dos del maestralbo Cosa fina, don Pepín ¿Y la culo hierro? Pues tiene tres esperando Pero vamos, aunque le hago yo un hueco Faltaría más No, si se la voy a ceder a este amigo Como es primerizo Uy, yo me encargo, precioso Entonces fará usted la esmeralda Una de las dos nuevas Venga, vosotras dos a escoger Vamos, miradla por ella Tú, aunque te guste alguna No te ocupes hasta que te toque la culo hierro Dame diez euros Y luego echamos cuentas Buenas noches Buenas noches Venga, al ataque Esmeralda Dos, Pepín Allá con el maestralbo Muy bien, ¿eh? Ya sabes Espera la culo hierro Vamos, cariño Gavidal, decídete, coño Esa misma Yo creía que si tocaba la carne De una de esas mujeres Quedaría para siempre impuro Según me había advertido el confesor Estaba encima de la puta Y no podía No podía Ella me decía Tranquilo, sigue, sigue Que por ahí vas bien Estaba toda abierta debajo de mí Y yo solo veía la cara de mi madre Que me animaba Y yo no podía Pero ella gemía Ay, qué gusto me das, ladrón Sigue, sigue, hijo mío Hasta que al final Toma Ay, lo conseguí Entonces la puta me preguntó ¿Ya te has corrido, niño? Y yo le contesté Cantidad, señora Aprende ¿Y tú por qué te haces pasar Por el secretario del gobernador? Debería darte vergüenza Engañarse a la gente Yo no lo hago por maldad Lo hago para darles Un poco de ilusión a esas chicas